Shalom, selam ta, bienvenidos a todos. Pues podríamos decir en esta ocasión, a este momento, en este tiempo, Shabbat, shalom, buen sábado. Sábado de paz, de tranquilidad, senbet, selam. La fecha es viernes, julio 22, 2016, son las 9 con 17 minutos pm. Presentación especial, hoy, este Shabbat, bueno, no presten atención, no necesariamente especial, sino que, bueno, ocasión especial. De hecho, vamos a estudiar o traer al frente reportaje para la Sociedad de León de la Tribu de Judá, Yorras Alonso Terferri. Representando, traeremos al frente estudio en relación a la lectura semanal Rastafari número 38. Pero se debe saber que para este Shabbat, el cual corresponde a esta fecha, viernes, julio 22, y sábado, julio 23, 2016. Para esta fecha, corresponde la lectura semanal Rastafari número 40, Balak. Pero, ya hemos subido videos en relación a Balak, y no se nos ocurre, o no hemos recibido algo que el Espíritu nos mueve a decir, ah, esto es importante. Aunque hay cosas importantes, pero suficiente material para traer al frente algo completo, para no gastar mi tiempo y el tiempo de aquellos quienes nos escuchan. No malinterpreten la palabra que hablé, en el sentido que no hay desperdiciar el tiempo estudiando la Biblia. Pero, me siento más cómodo cuando viene algo así concreto, o sea, algo fuerte. Debes de nomás repasar versículos, aunque a veces lo hacemos, pero pues somos humanos. A veces la actitud, el humor no está al mismo nivel, y a veces nos enfadamos, a veces estamos cansados. Y todo eso tiene que ver con las presentaciones. Pero, por lo regular, intentamos traer al frente cosas de interés. Principalmente, porque es lo que me estimula a mí. O sea, si no encuentro interés, así que pueda decir yo que hay necesidad, al menos en lo personal, estudiarlo, pues no traigo nada al frente. Ahora, y de hecho debería de corregir eso, ¿verdad? Pero, todos estamos aprendiendo. Entonces, vamos a hacer repaso de la lectura semanal Rastafari número 38, la cual corresponde al sábado de julio 8 al 9 de 2016. Es titulada Corre. La razón que hacemos esto es porque recibimos comunicación de un hermano, y la comunicación no era específicamente en relación a lo que vamos a mencionar, pero se llamó la atención respecto al hecho que, algo por el sentido de que nos dimos cuenta que no hay presentación respecto al estudio número 38. Y es suficiente, eso fue suficiente para decir, ah, debemos hacerlo. Y queremos hacerlo y se presta la oportunidad, hay tiempo para hacerlo. No siempre va a ser así, pero en esta ocasión sí lo es así. Entonces, nos da mucho gusto traer al frente este estudio porque eso nos llamó la atención y nos demuestra y nos recuerda de que habemos algunos quienes continuamos semana tras semana estudiando y al tanto de los acontecimientos y más que nada al corriente con, oye Sam, no hay estudio para la lectura semanal Rastafari número 38. ¿Cómo saberlo? Al menos que estemos empeñando nuestros esfuerzos en entregar atención a lo que nos conviene. Entonces, no digo que esta comunicación es la única circunstancia en donde los fieles y verdaderos continúan con nosotros, pero es una circunstancia en la cual recibí comunicación directa respecto al tema. Entonces, no es para exaltar a nadie ni no es para ser nadie en menos. Sabemos que no solamente una persona continúa con nosotros, pero fue suficiente el testigo de una persona para recordarnos que importa. Y mientras Jehová, nuestro Dios, nos permita y todo esté en orden, estemos aquí para servir a sus órdenes. Entonces, lectura semanal Rastafari número 38. Corre. Sabíamos que no habíamos hecho presentación. En verdad decidimos, no vamos a traer al frente nada. O sea, no veíamos caso. Desafortunadamente a mi error, porque después de leerlo rápidamente así, un repaso, vi cosas que podemos utilizar y muchas cosas vamos a repetir, pero no hay nada malo. En parte, corre, la rebelión, temas que pues debemos de reconocer ser ciertos, pero pues tampoco son las cosas más alegres que podríamos decir, porque pues cuánto rasta no andamos en equivocación y cuántos no nos hemos revelado en contra de la voluntad de su majestad y no es algo que da gusto saber en verdad. No nos da gusto saber que gente que puede testificar a su majestad ser el quien él es, sin embargo, no poder realmente ver quién es él, el que es en verdad y en espíritu. O sea, tampoco voy a decir que nos ponemos a llorar o cosas por ese sentido, pero se siente, pues se siente que como quisiera uno que recibieran el mensaje completo. Y me pongo a pensar, me voy a desviar un poco, porque otra comunicación que recibimos, me pongo a pensar qué es lo que se puede hacer para hacer el cambio. Primeramente debemos de entender que el cambio no es a nuestro gusto. Nunca va a ser así. No por fuerza, no por ejércitos, más a través del Espíritu Santo hace su voluntad, hace trabajo limpio. Entonces, lo que nosotros nos imaginemos respecto al reino Rastafari no es lo que va a ser. Simplemente y sencillamente es lo que es. Y no es lo que nosotros nos queramos imaginar. Suficiente contaminación hay nosotros permitidos pues representar siendo que pues no dejamos de ser hombres y mujeres en carne para que agreguemos a esto pues que nuestra imaginación se haga se haga real pues. Entonces seríamos todos robots y pensáramos lo mismo y no hubiera no hubiera personalidad no hubiera razón de existir todos sería la fuerza. Todos quisieran que todos fueran como como uno. Entonces eliminemos eso. entre más pasa el tiempo más aprendemos que el estar contento lo hemos dicho pero cada vez que lo mencionamos de nuevo lo sentimos con más potencia con más fuerza más más firme nuestro estado acerca de qué es ser contentos estar contentos con lo que sea la voluntad de Jehová y no hay nada sobre la tierra que no sea su voluntad parezca ser malo parezca ser bueno yo Jehová Dios hago todo esto yo hago el mal yo hago el bien yo doy vida yo la tomo pero él también sabe porque lo hace entonces el estar contentos con lo que venga aprovechar todo momento intentar hacer lo que hemos recibido como nuestro deber y continuar sin estar molestos o estar desanimados porque no vemos lo que nosotros nos imaginamos pero sabemos a través de la fe que lo que debe ser es y no en pequeña parte a crédito nuestro entiéndanlo entiendan esto uno piensa que pues que puede hacer que yo me sienta a estudiar la Biblia no hay forma de explicarlo no hay manera de hacer nadie entender lo que realmente significa esto en particular arriba de toda otra gente sobre la tierra un rastafari que estudie la Biblia olvídense que que es poca cosa olvídense quisiera tener las palabras para expresar con exactitud o al menos algo cercas a una explicación más o menos quisiera poder lograrlo pero esto es algo que se le entrega al espíritu no podemos entrar al individuo y mover la maquinaria del cuerpo y aunque pudiéramos entrar no sabríamos nosotros siquiera que hacer con el cuerpo no sabemos que hacer con uno mismo pero punto y aparte crean que ser llamados a rastafari no es pequeña cosa no lo es no lo es para nada estudiar la Biblia siendo rastafari no hay fuerza sobre la tierra que ejerce más grande influencia a la creación así de sencillo y no no quiero y no me importa si nadie me cree no me importa no me molesta que crean que estoy exagerando para para presionarlos estudiar la Biblia la verdad no hace diferencia no me importa solamente lo digo de amor en amor o sea si supieran que tan es más yo sabiendo lo poco que sé no sé no tengo idea realmente la profundidad y el inmenso cambio que hace el estudiar el Torah haciendo rastafari al mundo no puedo empezar a entender pero sé que es la más grande cosa que uno puede hacer como rastafari estudiar la Biblia movemos montañas sin siquiera saberlo a nuestro beneficio porque si supiéramos que la movemos ahí va nuestra nuestra salvación contaminados de inmediatamente con el orgullo con el con el fascismo con el con la vanidad con el presumir con el hablar mal con el creerse ser gran cosa no olvídense es a nuestro beneficio no saber lo que somos capaces de hacer porque entonces pues echamos a perder todo imagínense que pudiera así con exactitud controlar mi fuerza no estuviera haciendo esto estuviera viviendo una vida de lujos muy egoísta y ya causando más mal que bien y además los milagros no cambian a las personas no cambian el corazón no significa nada los milagros se les olvida al pueblo de inmediatamente en cuanto se encuentran en una circunstancia incómoda el ser contentos con lo que hemos recibido es comodidad eterna y esperanza para el futuro ahora Rastafari estudiando la Biblia silencio expresa lo grandísimo que es hacer esto no hay palabras no podría no puedo ni imaginarme cosa que podría decir para para pues ni siquiera entrar al tema es algo que tienen que recibir por fe pero aquellos quienes puedan hagan el esfuerzo para entender que no entiendo debo debo creer esto con más firmeza más estable más fuerte en esta en esta realidad me tengo que convencer que esto es verdad es lo que podemos hacer lo demás viene de arriba entonces hacia dónde nos dirigimos con con habíamos recibido otro mensaje nos desviamos hablando de lo que hablamos el mensaje el mensaje el mensaje 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 esperemos nos regrese hablamos primeramente de de prestar atención comunicación se nos mencionó que no habíamos presentado acerca de el estudio número 38 corre hicimos mención de otro mensaje qué es lo que cambiara todo para el bien si hubiera organización qué se podría hacer para asegurarnos que nuestra estancia sobre la tierra haya sido un éxito haya sido un triunfo y que no haya duda la más mínima en la conciencia del individuo saber que todo se logró aunque no parezca haberlo sido qué palabras qué qué hechos qué trabajos qué se podría hacer lo único y lo principal y yo sé que mi respuesta es correcto correcta y exacta es expresar a Cristo Jesús y recibirlo en verdad esto es lo único que uno puede hacer el predicar el dar testigo comunicar el evangelio y decir Yeshua Mosheach nuestro Señor negro y salvador Jesús Cristo con Él todas cosas podremos lograr sin Él nada podemos lograr esto es todo es todo ahora no es decir que no se lleven a cabo esfuerzos para para pues continuar con esta tarea pero o sea no más yo meditando respecto a una comunicación qué haría qué diría yo para asegurarme que y uno no se puede asegurar porque quien no es de Israel no es de Israel quien no es Rastafari no es Rastafari parezca Rastafari o no lo parezca no significa que lo es incluso uno quien continúe y parezca o sea que es uno no sabe los corazones de los individuos pero Cristo Jesús aceptarlo en espíritu y en verdad al verdadero Cristo Jesús y no hay manera de lograr esto más a través de su majestad imperial Jalí Selassie I esto es esto es el cambio esto es el cambio eterno hacia el bien establecido en la tierra en el cielo sea donde sea porque ese es el amor que se nos ha entregado Jalí Selassie I no es suficiente yo lo sé no es suficiente no porque yo lo digo pero porque así fue escrito él lo sabe mi padre lo sabe mi hermano lo sabe ambos testificaron a la realidad esta somos una mente esto no no es debate no es opinión se estableció un orden para asegurarse que hubiera que hubiera un sistema de chequeos y balanceos de balances y chequeos Jesús Cristo no es suficiente pero recibiendo a uno enviado al otro para comprender y realizar y ver en la totalidad completa uno en el otro y el otro en el uno y uno nosotros con ellos uno somos esto es el cambio eterno hacia el bien la vida extendida a vida eterna pero no se puede lograr haciendo falta de uno o el otro si podemos llevar a cabo grandes trabajos y establecer buenas vidas sobre la tierra solamente bajo el nombre de uno pero para que se haga el cambio para la vida eterna sin duda asegurados afirmados sellados es la primera fuerza de la trinidad pero la trinidad no es no más Jalí Selassie primero la fuerza de la primera trinidad es Cristo Jesús en Jalí Selassie a través del Espíritu Santo o sea no podemos decir ah si yo creo en la primera fuerza de la trinidad pero no creo en Jesús Cristo no es para empezar no hay fuerza en tu o no es trinidad para empezar y si quieres pretender que dos son tres y no lo es pues digamos que te permitamos suponer tal mentira no hay fuerza en eso es mentira entonces tres unos somos ahora Jesús Cristo porque cambia todo porque entonces empieza uno a estudiar lo recibe y cuando el Espíritu entra todo 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 cambio entonces es lo único que se puede hacer y es lo que debemos hacer y es un placer y un honor ser llamados a hacerlo entonces continuemos vamos a empezar utilizando aquí la bueno el diccionario metafísico de la Biblia libro de mi hermana vamos a hacer traducción del inglés al español así improvisada veamos como nos va corra el calvo suave plano o sea como muy suave pues cristal hielo frío cabeza calva sin cuernos a ver un hijo de Ishar desciende de Levi a través de Kohat va a suceder algo muy interesante tenemos que corregirnos en presentación anteriormente hemos dicho que que no habíamos encontrado linaje respecto a Kohat no fue error en el sentido fue error o sea hacemos confesión pero no fue error en el sentido que fue por el propósito de más o menos guardarme a mí en lo personal en este misterio esperemos que no haya causado daño estamos casi seguros que no haya causado mucho daño afortunados de hecho fuéramos si realmente estuviéramos al punto en donde causara mucho daño porque entonces sería una situación en donde todos están muy allegados a las escrituras y están o sea están tan unidos a la escritura que como pudiste haber dicho que Kohat no tiene linaje y no hay linaje a Kohat en la biblia o sea como pudiste decir eso no hombre ese sería el día bendito en el cual el mundo de un instante al otro cambia por completo al bien pero pues a nuestra salvación no es así supongamos que no es tan grave el error pero a la vez no es error porque entonces se preservó ese misterio dentro de nosotros y aprendemos que se va a conectar con esto y quizás sea una enseñanza personal porque no pudimos nosotros ver lo que está muy claro para empezar porque no prestamos suficiente atención nos dejamos llevar por emociones sentimientos ajá encontré algo de volada empieza uno a brincar a conclusiones sin tomar un tiempo para relajarse meditar sobre la situación estudiarlo un poco más asegurarse aparte aparte que pues hijo va ciega el ojo así como lo hace ver es su voluntad y confiamos que lo hace por una razón y vemos conexión hoy este día al transcurso de la presentación la haremos la revelaremos haremos mencionar de lo que de lo que hablamos entonces a través de cojat este corrá fue uno de los quienes se revelaron en contra de Moisés y Arón hago corrección no se revelaron contra Moisés y Arón una de las cosas más importantes de entender es que se revelaron con Jehová nuestro Dios cuando te opones a una autoridad te opones a Jehová nuestro Dios porque él está en control de todo entiéndanlo no hay error si 100 personas fueron asesinadas Jehová nuestro Dios sabe que es necesario asesinar 100 personas él lo hizo no Hashetán no el diablo no Satanás estos nombres representan siervos a Jehová nuestro Dios Satanás veías esto yo no puedo ensuciar mi nombre o sea directamente veías esto asesina a este tipo causa esta guerra Jehová está sobre todo hay que no suponer que somos tan grandes como para para acreditarnos con falsos honores no nos revelamos contra Moisés y Arón quien llamó a Moisés Jehová nuestro Dios porque Arón es parte de esto porque Moisés no obedeció no no es Arón tu hermano él va a venir él yo te voy a decir a ti que decir lea a él y él va a hablar a la gente porque tú no me has creído te estoy diciendo te voy a te digo te voy a enviar y me respondes diciendo envía Dios a quien vayas a enviar te dije a ti pero bueno no quieres hacer como yo digo no tienes un hermano que se llama Marón él es bueno para hablar yo te diré a ti bueno él va a salir te va a encontrar y yo te diré a qué decir y él te escuchará a ti y pues así es la historia entonces no es rebelión contra Moisés no es rebelión contra Arón es rebelión contra Jehová nuestro Dios y fue destruido por el abrir por el abrir la boca o abrir como boca la tierra y tragárselos referencia al libro de los números capítulo 16 significado metafísico dice frío y no productivo no productividad de vida o del bien porque uno no está dispuesto a ser guiado en la facultad de amor Corra fue descendido de Levi que significa es decir Levi la facultad de amor en el individual en la conciencia del individuo muy significante esto por la ley de Dios es decir me equivoqué lo leí como o sea no 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 fluy no no fluyendo pues frío inhabilidad de producir o sea falta de productividad a vida y al bien por porque uno no está dispuesto a ser guiado por la facultad de amor Corra desciende del Levi que significa el amor la facultad del amar del amor en la conciencia individual entonces dice uno que no está dispuesto a ser guiado por la facultad del amor por la ley de Dios todo esto tiene que ver con amor Baruch Hashem bendito sea la autoridad el autor el nombre el nombrado y los nombrados los elegidos escogidos se me ocurre se me ocurre algo hagámosnos un nombre la torre de Babel hagámoslo hagámosnos nosotros por nosotros mismos crecer nuestra reputación por nosotros mismos por nuestro orgullo hagámos una escalera que nos lleve al cielo a nuestra manera en nuestra forma esta es la torre de Babel hagámosnos un nombre orgullo robándole a Jehová su gloria hazte al lado Jehová y le presto las palabras a el que está hablando detrás de mí ¿cómo se llama? Albert Gosselin dice que el querer la atención o querer el crédito es como decirle a Jehová bájate del trono porque yo me siento buenas palabras entonces toda esa gloria de él debemos no querer ser acreditados con nada no, no yo no hice nada Jehová bendito es Jehová es lo que él desea es lo que se requiere en nosotros entonces olvidamos exactamente lo que estábamos diciendo el amor quítate que yo me siento la ley de un de repente olvidamos completamente y no es cosa nueva verdad pero guiados por la facultad del amor por la ley de Dios corra el amor hablábamos ya recordamos que uno puede pensar que rebelión y de hecho testigo a esto es mi testimonio antes de empezar al video o sea diciendo que no pues sabes que o sea doy gracias que sea el ejemplo yo el buen ejemplo al cual no seguir no sean como Raz Alonso Tseferri de hecho en este momento como buen Alonso Tseferri hermano Alonso no merece ser llamado Raz cuál Raz ¿no escucharon lo que dijo al empezar del video de cómo no pues que no quiero hablar de rebelión de de tristeza de la usurpación de de del sacerdocio de hecho ahorita me acordé de cuando dije usurpación me acordé que para aquellos quienes puedan relacionarse en particular supongo que aquellos dentro de México que nos escuchan me acordé de la novela La Usurpadora porque la veía no sé por qué me gustaba no sé hace cuánto tiempo fue pero la veía entonces el usurpar el sacerdocio pues vean como mi testigo da testigo al hecho de que si yo tuviera vida si yo fuera en Cristo Jesús o sea firme siempre no hubiera dicho lo que hubiera dicho porque ahorita voy a decir lo completo contrario o sea lo que es contrario completamente voy a empezar a decir que vean aquí o sea uno puede suponer que esto tiene que ver con rebelión con muerte con o sea desgracia pero todo tiene que ver con el amor pues para que vean RAS ya podemos decir que se dice nomás por decirlo pero a la vez íbamos manejando hoy en la tarde y pensamos íbamos pensando meditando para aquellos quienes no entiendan la Biblia o lo que sea si llegara a una circunstancia en donde se nos dice pues que que expliquemos la Biblia o sea o sea una circunstancia así muy fantasiosa aunque no tan fantasiosa verdad pero meditábamos si estuviéramos en una situación en donde alguien tiene una Biblia y o yo tengo una Biblia y alguien me reta o me hace reto o me pone propuesta o yo quiero demostrarle que la fuerza dijo a nuestro Dios está en nosotros o sea que le diría como ah ya recordé o sea escuché en el radio que un un tipo le mencionaba a una persona que llamaba a la estación de radio le decía como ah siempre es bueno romanos capítulo 3 versículo 10 si no olvides capítulo tal y tal y tal yo diría no 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 esto está como muy muy falso pues o sea como uno se va a dirigir a un a un versículo en un capítulo en particular de un libro dentro de la Biblia y pensar que eso va va a causar gran cosa entonces yo me imaginé que hiciera yo yo entonces pensé le daría la Biblia al individuo y le dijera abre la Biblia donde tú quieras cualquier página la que la que ni sepas supongamos que nunca ha visto una Biblia y yo le diría abre la Biblia o sea ni pienses donde la vas a abrir nomás abre el libro donde te mueva el espíritu a hacerlo y te voy a demostrar que te puedo explicar la Biblia sin importar que traigas al frente porque que fácil yo escoger mira te voy a explicar este versículo que he estudiado toda mi vida entonces como que no entonces pensé no yo le diría el tipo abre la Biblia de donde donde te nazca abrirlo el libro más raro más menos estudiado no importa abrelo y leo un pasaje y te lo voy a te lo voy a explicar y te voy a demostrar que que en espíritu y en verdad somos somos verdaderos y puedes confiar que pues este tipo obviamente sabe porque me acaba de explicar o dar buena buena meditación respecto a algo que ni siquiera estuvo él preparado para 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 hacerlo pues y entonces pensamos algo muy muy importante lo cual vamos a relacionar con lo que hemos testificado ahorita el hecho de que no somos dignos de recibir el título ras porque empezamos o sea bien negativos podríamos suponer y y ahorita nos íbamos a a ir en una de esas ondas hablando de que como debes de muerte es amor y vida si estamos en cristo entonces pero eso me trae a otro punto que voy a relacionar pensé y si da la casualidad que no tengo idea que decirle al tipo que voy a hacer muy fácil utilizaría yo esa oportunidad para decirle al tipo mira te voy a enseñar que la naturaleza es divina o es una divina naturaleza te voy a demostrar la divinidad natural que soy que es en mi que es en todos y todos somos estamos capacitados para para tomar parte en esto y entonces mi respuesta sería no tengo idea como explicarte lo que acabas de leer no entiendo yo tampoco entonces uno puede suponer como y eso que diferencia hace o sea como acabas de fracasar acabas de fallar no yo diría lo contrario yo le dijera tú sabes tú sabes que lo que yo te doy testimonio lo que yo doy testigo a lo que yo doy testigo tú sabes en verdad en tu corazón no tienes que confesarlo no me tienes que decir pero no lo puedes negar dentro de ti mismo que mi actitud respecto a la situación es divina porque nadie se va a poner delante de ti y confesar abiertamente muy planamente muy sencillamente así a las claras sabes que no sé después de que te dijo que abre el libro a donde quieras y te va a demostrar que él te puede explicar toda la biblia en parte eso es explicar toda la biblia sabes que no estoy recibiendo nada no estoy recibiendo nada de arriba y quizás no sea porque porque no es verdad lo que hablo pero eso sería entonces la enseñanza quien está quien está dispuesto a supongamos o supuestamente humillarse de tal manera y hablar verdad una persona quien está en contacto con su naturaleza divina y no rechazando la divinidad las cosas que parecen ser más sencillas son más difíciles por ejemplo cuál es la fuerza más grande que ejerce Jehová nuestro Dios no son los milagros no es la creación no es esto o el otro es la gracia misericordia el perdonar el entender algunos quizás no lo vean pero si estudian Torah la ley de Moisés de principio a final los primeros cinco libros del antiguo testamento incluso toda la biblia por completo pero en el Torah se ve con más frecuencia supongo yo o al menos es más fácil de ver como ves tras ves tras ves tras ves decide el ejercer esa fuerza que es superior a todas las otras es eso entender hacer milagros y mover montañas cosa fácil a Jehová nuestro Dios pero el perdonarte y entender que no sabes después de que lo que le has hecho ahí está la prueba eso es divinidad o sea por completo lo natural de hecho la divinidad supera lo natural porque lo natural es en contra de esa voluntad no tú me hiciste esto y jamás te voy a perdonar entonces de hecho habríamos superado la naturaleza y ejercido puesto en práctica al menos por unos momentos un estado elevado superior a la naturaleza y ha llegado completamente a la divinidad entonces pues lo relacionamos fue lo que pensamos ah vaya que buena oportunidad decirle sabes que no recibo nada de arriba en este momento la verdad pues no que te puedo decir yo tampoco entiendo lo que acabas de leer pero que eso sea testigo al hecho de que soy verdad no estoy aquí para mentir no estoy tratando de exaltarme a mí mismo la verdad siempre siempre Jehová nos proporciona a nosotros para poder salir adelante y arriba de cualquier situación respecto a su palabra siempre nos entrega buena respuesta la cual nadie jamás puede ir en contra de ella más si no recibo respuesta toda gloria a Jehová nuestro Dios sabes que no recibo nada pero que sea testigo de esto mismo al hecho de que hay divinidad en mí porque quien quien en verdad se va humillar de tal manera yo sé que no es humillación pero eso no es la actitud de un hombre natural entonces de la misma forma digo que me equivoqué en el principio pero no necesariamente sea que el título ras no es no es utilizado apropiadamente de hecho de hecho el hecho que uno da testigo al equivocarse es establecer su ras es decir es decir ras porque está bien consciente de su fracaso y su inhabilidad de ser ras tan puro como ras teferri pero puedes confiar en ese tipo puedes confiar en una persona así que está dispuesto a corregirse sin delatar sin 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 que pase una semana para para crecer la fortaleza para decir sabes que bueno pues no me queda de otra me equivoqué o sea después de un mes ¿verdad? entonces en un mes pueden pasar muchas cosas pero alguien que pueda corregirse y sin sin que no le moleste para nada puedes confiar de hecho ya esto se convirtió en plática pero pues bueno una experiencia trabajando en un lugar de hamburguesas se presentó una señora la cual todos hablaban mal de ella no es como manejadora no es supervisora no es es como está bien arriba bueno pretenden que está muy arriba en el en el en la pirámide de ese lugar pero se encarga en asegurarse su responsabilidad es asegurarse que todos los restaurantes los cuales están bajo esa franquicia o ese nombre estén trabajando adecuadamente entonces va a hacer inspecciones a revisar y todos le tienen un temor le tenían un temor expresaban no que mañana va a venir esta y que es una es una bruja y que es esto y que es el otro y que un hombre que no te la vas a acabar y bla 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 bueno me importa poco estoy escuchando pero yo estoy pensando cuando llegue a la casa voy a acabar de hacer el dibujo voy a estudiar esto o sea yo estoy pensando en la biblia pero escucho sin embargo y el siguiente día llega la señora y todos están bien presionados haciendo esto haciendo lo otro bien o sea se les nota a todos que la la tensión o sea la presión el temor el miedo me importa poco entonces yo estoy haciendo lo mío bien tranquilo bien bien no me importa que sea ahí ella nunca me ha importado la autoridad cosa que debo cambiar porque me voy a hacer la vida miserable porque está esta señora o sea ella va a hacer su trabajo yo voy a hacer el mío que puede pasar no 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 estoy escupiendo en la comida no sé por qué tengo yo no sé por qué encontrar razón de estar pues asustado o con miedo entonces yo hago lo mío y la señora se pone ahí junto a mí y y entonces viene una orden no sé cómo estuvo la situación pero pero me equivoco y de volada me di cuenta y dije ah creo que fue como con reglamentos pues empecé a hacer un proceso pero de inmediatamente me acordé oh me hizo falta esto no me puse o no 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 cumplí con un requisito entonces pues me di cuenta y hice el cambio y noté que se me quedó viendo noté que 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 desde ese momento y se acababa de acercar a mí me di cuenta que que desde ese momento en adelante no estaba cuidándome así para nada se fue en su mundo de hecho empezó a hacer todo por mí a mi sorpresa y yo me encontré en una situación donde estaba como con ganas de decirle señora porque no te vas para allá porque me estás haciendo mirar mal o sea está calmado y lo poco que hay que hacer lo estás haciendo tú yo con ganas de decirle ¿por qué no te vas a a molestar a alguien más? o sea me miro mal yo aquí parado pretendiendo hacer algo que no estoy haciendo porque tú lo estás haciendo por mí entonces esa fue mi actitud en yo estaba pensando y y todos los demás muy asustados y lo que sea pero me di cuenta que es porque cuando te das cuenta que alguien está dispuesto a corregirte no te tienes que preocupar por él porque no ocupas decirle a él hey estás haciendo esto mal cuando te das cuenta que uno que uno está dispuesto para hacerlo por sí mismo entonces puedes dejarlo ser es lo que yo supongo es lo que lo que pues recibí respecto a la circunstancia y desde ese momento me dejó un paz y cuando se fue todos ah por fin se fue y que esto y que lo otro y que y yo les dije sabes qué pues a mí me cayó re bien hizo todo por mí o sea qué puedo decir qué mal puedo decir de hecho me hizo la vida fácil yo andaba por allá nomás haciéndome tonto haciendo otras cosas que nada que ver y entonces pues yo dije no pues me cayó re bien y entonces ya es bien es muy gracioso oílo este este es tan raro porque era mi reputación o sea nombre este está medio pero no pueden decir que estoy loco no pueden renegar por el trabajo que hacían pero sabían que este no es de este mundo y y eso exactamente y no estoy bromeando en voz alta oí oí este que le cayó re bien y entonces pues yo no me importa pero pues si uno ya que uno hace reflexión respecto a a los acontecimientos de los cuales hablamos pues si hay mucha pues hay humor en esas cosas entonces estamos tenemos una tentación de hablar acerca de otra cosa que recibimos que que vimos hoy de una vez aunque va a ser un poco difícil porque tendrían que ver la foto disculpen esto se convirtió en una en una plática así de entre entre familia estuve buscando no más a veces intento no más hacer una búsqueda de fotos de su majestad o algo así y una vez que otra vez pues aparece una foto que me interesa mira esta no la he visto mira que que suave esto el otro y entonces vi una foto y en muchas fotos están perros presentes pero en esta me recordé de mi perro personal Slayer el cual no he visto por mucho tiempo pero grandísimo nombre para un perrito tan pequeño más una vez cuando la primera vez que lo llevé al veterinario iba caminando un veterinario por el pasillo y iba hablando como en voz alta diciendo Slayer ha de ser un o sea veamos aquí que o sea como que tipo de reto nos confronta porque pues el nombre Slayer como se imaginó supongo yo que se imaginó pues un perro bien fuerte bien grande que quizás le iba a causar molestia y cuando entra al cuarto se empieza a reír ajajaja yo estuve pensando lo contrario este es el Slayer es esta cosita cosita que cabía en las manos de un adulto pues no no van a creer que después de hablarle a dos asistentes y amarrarle la boca con con y amarrarle la boca con con un aparato para que para que al menos espérate no puedo dejar de rima para detenerlo de al menos no morder a nadie llegó al punto que el veterinario dijo y iba con una con una mujer dijo miren porque no ustedes lo detienen o tratan de hacerlo porque no no o sea tampoco es decir que pues estoy seguro que tiene que ver el hecho de que pues tampoco quieren lastimar el perro porque no deja de ser un perro pequeño pero se sorprendieron de la fuerza del perrito y esto pues se relaciona a lo que íbamos a decir vimos una foto y nos recordó de Slayer está su majestad imperial en una oficina ya es de edad y ya está el perrito así y lo que vino a mente es ya se me pasó el humor pero quizás algunos entiendan lo que vino a mente es es Caleb porque Caleb es uno de los dos testigos quienes eran de 20 años de arriba quienes fueron testigos y participaron en el primer éxodo el éxodo original de Egipto de toda la multitud de Israel de 20 años para arriba son él y Josué fueron los únicos que entraron a la tierra de promesa porque ellos venían con otro espíritu entonces no es cosa pequeña Caleb Caleb significa perro mi perrito el fiel al hombre el animal fiel al hombre sin importar que tan cruel pueda ser el hombre el perro ahí cerca a su amo adorándolo con tal de recibir atención de su de su amo pues de su señor entonces lo que vino a mente es de que quien dijo que Caleb era quien o sea lo que lo que pensé es de que quien dijo que Caleb era un perro gigantesco o sea quien como podemos no 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 un perro como podemos nosotros que evidencia para sostener una suposición en pensar que Caleb había sido un gigante porque porque se pueden imaginar Caleb era quien quien estaba no 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 cállense vayamos inmediatamente a conquistar la tierra si podemos si Jehová está con nosotros que encontraron o sea completamente diferente actitud y espíritu al resto del pueblo o sea de los enviados los otros enviados no pues es que esto y el otro y como que no y pues mejor no y mejor no mejor no y Caleb no 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 si si vamos vamos entonces me acordé de los perritos y la foto su majestad imperial con un perrito tan pequeño quien dijo que Caleb había de ser un hombre fuerte y de gran grande estatura entonces eso es lo que vino a mente es gigante el espíritu de Caleb de hacer la voluntad de Jehová nuestro Dios no es el tamaño del perro pero el tamaño del corazón del perro alineado con su mente en la primera fuerza de la trinidad quizás Caleb haya sido un tipo muy pequeño muy débil muy flaco tratando de estimular a sus compañeros no quizás compañeros fuertes de grande estatura gigantes más Caleb pequeñito pero ladrando ladrando entremos entremos vamos Josué entonces se nos hizo se nos hizo chistoso y pues hay que no hay que no hay que no olvidar que su majestad imperial da la misma impresión quien se hubiera imaginado que un pequeño un pequeño hombre negro había de de ejercer tan grande autoridad sobre la tierra o sea cinco 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 pies cinco pulgadas muy pequeño de estatura reinando sobre el mundo entero y la creación junto junto a ella bueno al menos vamos a finalizar aquí el significado de bueno ya hicimos significado de corra aquí hay otro vamos a ver bueno los los corra y las pensamientos brotando de y perteneciendo a esa conciencia la cual corre el gran nieto de levi significa vean corre definiciones significancias de correr ah pues sus descendientes serían como pensamientos que van a estimular a entender y asistieran al 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 crecer de corra a pensamientos o sea crecer sabiendo sabiendo que el padre corre es pues lo contrario del amor se opone al amor por causa de no quererse guiados en la facultad del amor a través de la ley de Jehová nuestro Dios entonces los los correítas entonces serían los pensamientos que ayudan a elevar el pensamiento de correr y o sea motivarlo al amor y a la productividad productividad a la productividad de eso lo cual pertenece a lo cual pertenece no me quedé a la verdadera naturaleza interesante bueno con esto vamos a finalizar de hecho entonces vamos a tener que traer al frente la presentación que teníamos en mente en otra parte entonces esto es parte 1 Shalom damos gracias 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 Gracias.